En medio de los tiempos, Dios mío, en medio de los tiempos, al a conocer, Dios mío, haz cosas grandes, haz cosas lindas, Dios mío, tú das fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta ningún bien, Dios mío, te pedimos por los confinados, te pedimos por las confinadas, Dios mío, Señor, que hay institución penal, Dios mío, 501, 1072, 1072, campamento, hogar de rehabilitación, Dios mío, Salsales, Ponce, Mil, Guayama, 500, Dios mío, te pedimos, Espíritu Santo, que tú visites cada confinado, cada confinada, Dios mío, y que tú levantes sus manos, Padre, que tú levantes su cabeza, y os puedas reconocer, Dios mío, Señor, alabanza a Dios para siempre, que tú conoces su condición, tú te acuerdas de que son polvo, Dios mío, en esta presencia, en esta bendición linda, Dios mío, Señor, a cosas grandes, a cosas lindas, ejerce tu ministerio, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te daremos gloria, a ti honra, porque es tuya, y tú no la compartes con nadie, en el nombre de Jesús, amén, 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 Dios bendiga, amén, de manera especial, de manera poderosa, amén, las vidas que nos, amén, nos escuchan, y que nos ven, amén, aleluya, a través de las plataformas, aleluya, este es su programa, en sus manos está el poder, que acaba de comenzar, la cual preside nuestro amado pastor y amigo, Carlos Damián, amén, que está conmigo aquí al ladito, y este servidor, evangelista, Julián Rosa Vireya, estamos contentos, Carlos, estamos gozosos, terminamos el año en victoria, y lo comenzamos en victoria, aleluya, en una ocasión, amén, el escritor de Hebreo dijo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, de modo que podemos decir, aleluya, no temeré lo que me puede hacer el hombre, estamos contentos, estamos gozosos, porque si Dios es con nosotros, quien contra vosotros, aleluya, estamos gozosos en esta vencisión, en esta presencia, amén, gozosos en la esperanza, Carlos, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, aleluya, y tenemos un programazo hermoso, tenemos, amén, unas llamadas, amén, de unos confinados, aleluya, que van a estar llamando, amén, en el espacio del programa, amén, al número 787-654-7300, y les pedimos encarecidamente, a los confinados, aleluya, a que estén atentos al programa, escuchen el programa, para que, amén, llamen, amén, en orden, amén, comenzar una llamada, saluda, amén, cuando tumbes esa llamada, entra la otra llamada, para hacerlo todo, en el orden del Señor, milito en la iglesia, pentecostal, la trompeta de Jesucristo, mi pastor Ricardo Rivera Pavón, mi pastora Darlin Rivera, en el pueblo de Junco, sector Las Piñas, Carlos, estamos contentos, estamos gozosos, estamos, amén, en victoria, Carlos, en esta presencia, amén, Carlos. Amén, gloria a Dios, Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando, a través de las ondas radiales, aquellos que están conectaditos, ahí en el Facebook, aleluya, le damos gloria a Dios, porque sabemos y entendemos, que nos levantamos esta mañana, pudimos abrir los ojos, gracias a la misericordia de Dios, mi alma, la gloria de Dios, estamos contentos, este que le hable, su hermano y amigo, el pastor Carlos Damián, estamos pastoreando, la iglesia pentecostal, en sus manos, está el poder, ubicada en Cataño, la Puntilla, allí, tenemos una congregación bonita, la cual le envía saludos, a cada uno de ustedes, así que estamos contentos, en esta mañana, como estaba diciendo, nuestro hermano Julián, aleluya, tenemos un programazo, vamos a estar recibiendo, unas cuantas llamadas, de confinados, aleluya, que van a estar llamando, para saludar a su familia, aleluya, este nuevo año, un nuevo comienzo, aleluya, y sabemos y entendemos, que lo que pasó, pasó, y las bendiciones nuevas, son nuevas, tenemos que entender, aleluya, y que a lo mejor, suena un poco, rústico, un poco duro, como llaman, pero tenemos que entender, que realmente, que lo que fue bueno, en el año pasado, quizás no va a ser bueno, en este año, mi alma lava la obra, entonces, que es lo que hay que hacer Julián, hay que enterrar, lo viejo, y sentarnos, aleluya, a recibir lo bueno, aleluya, mi alma lava la gloria de Dios, y realmente, necesitamos entender eso, hay cosas, que tenemos que echar a morir, del año pasado, y cosas, que tienen que nacer, en este año nuevo, mi alma lava la gloria de Dios, podemos entenderlo, bíblicamente, aleluya, dice la palabra, aleluya, Moisés fue, un buen pastor, mi alma lava la gloria de Dios, pero realmente, cuando llegó el momento, de entrar a la tierra prometida, quien llegó el pueblo allá, lo llevó Josué, o sea, Moisés tuvo que morir, para que subiera Josué, mi alma lava la gloria de Dios, yo quiero que ustedes entiendan, aleluya, que este nuevo año, cosas nuevas van a suceder, cosas nuevas van a suceder, solamente tenemos que creerlo, aleluya, así que, tenemos por ahí, aleluya, les envío un saludito, verdad, mi mamá de esposa, Ginés Serrano, ella está en los teléfonos, ahí, el teléfono a llamar, es el 787, 6 5 4 7 3 0 0, aleluya, pueden, aleluya, llamar, enviar, aleluya, enviar, 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 enviar saludos, aleluya, a los confinados, pedir oraciones, aleluya, saber que este es su programa, en sus manos, está el poder dedicado a los confinados, es confinado, y confinado, le enviamos saludos a todos los confinados, allá en Salsales, aleluya, en Ponce, sabemos que hay mucho, es un complejo grandísimo, allá en Bayamón, a la 3 0 8, a la 5 0 1, a la 7 0 5, creo que es algo así, a la 1072, aleluya, le enviamos saludos, por ahí está ya enviando saludos, a nuestra hermana Brenda, aleluya, le está enviando saludos, a su novio, José Vázquez Marín, que está ahí en la 5 0 1, aleluya, le enviamos saludos también, a nuestro hermano Cueto, aleluya, a todos los que están ahí, el galio Guzmán Vaquero, aleluya, a todos estos, a la Pibu, a todos los que están ahí, allá, Pepo, aleluya, Ramoncito, mi alma Jeffrey, aleluya, gloria a Dios, le enviamos saludos a cada uno de ellos, y también a las muchachitas, como le llama Vanessa, las chicas, aleluya, nuestra hermana Vanessa, le enviamos un saludo también, aleluya, le enviamos saludos a cada uno, ¿verdad?, de esos confinados y confinadas, aleluya, que sabemos y entendemos, que están ahí por un proceso, y yo sé que Dios, va a abrir las puertas pronto, aleluya. Carlos, dijiste algo que me llamó mucho la atención, y venía el Señor ministrándome, amén, que es momento de borrar la página, alabar, mami, a Jehová, es momento, como dice la Biblia, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, Dios restaura lo que pasó, hay que pasar la página, amén, alabar, mami, a Jehová, aleluya, no traiga memoria a las cosas pasadas, ni las cosas antiguas, Dios hace cosas nuevas, amén, pon trozalda a la luz, abrirá camino en el desierto, ríos en la soledad, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, dijo Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, Carlos, lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante, y hay que olvidarse lo que quedó atrás, amén, levántate, resplandece, ha llegado tu luz, la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti, amén, no miremos hacia atrás, amén, para que no nos pase como aló, levanta esa mano arriba, hay que seguir mirando arriba, el autor, consumador de la fe, Dios tiene pensamientos de bien con el hombre, y no de mar, es momento de pasar la página, es momento de seguir hacia adelante, como un caballo, el caballo se alista para el día de la batalla, Jehová, es el que da la victoria, Carlos, le enviamos saluditos a los que están conectándose ahí en el Facebook, amén, está marcado, aleluya, amén, un abrazo, le amamos mucho a él y a su esposa, también le enviamos saludos a Mariano, Mariano está por ahí, un abrazo fuerte, a mí, a santo, también le enviamos saludos, aleluya, estamos contentos, estamos contentos, verdad, mira, María Castañeda también está por ahí, gloria a Dios, Génesis Rosado, aleluya, hay unos cuantos, mi alma la palabra de Dios, pero queremos dejarles saber a los confinados, que ya pueden llamar al 787-654-7300, mi alma la palabra de Dios, 787-654-7300, estamos esperando tu llamada, aleluya, vamos a pasarla al aire, para que puedas saludar tu familia, aleluya, y a tus hijos, mi alma la palabra de Dios, una cosita de dos o tres minutitos, porque vamos a estar recibiendo varias llamadas, pero ya es el momento, ya puedes empezar, lo que entran las llamadas, tú tuviste que pasar la página, Carlos, cuando estaba allá en la federal, Carlos, estabas lejos de Puerto Rico, amén, estabas solo, amén, no habían beneficios, no habían privilegios, pero tuviste que pasar la página, levanta esa mano arriba, amén, para que Dios pudiera comenzar, a hacer cosas nuevas, cosas grandes, aleluya, que testifica ahí, Carlos, lo que está en la llamada, amén, tú sabes que, que yo aprendí, soy escritor, ya el libro jurado 13, pueden conseguirlo, aleluya, digital, ebook, lo pueden conseguir a través de Amazon, o a través de, de, de website, W, en su mano está el poder, punto, W, aleluya, punto com, mi alma la palabra de Dios, lo pueden conseguir a través de Amazon, el libro jurado 13, ya está digital, pronto salen físicos, pero lo que quiero llegar es que, que entiendan, aleluya, que, que como escribo libros, yo, yo pude entender, que los libros, siempre hay una, saludito Mariano, te amamos mucho, te esperamos por aquí, mira, en los libros, en Julián, cuando tú terminas de leer el libro, hay una página en blanco, eso es, y yo decía, pero y esta página en blanco, eso fue un gasto que hicieron ahí, mi alma, porque no tiene nada escrito, cuando Dios comienza a hablar, me dice, te voy a explicar algo, la vida es como un libro, y cuando tú terminas de leer ese libro, sea malo, sea bueno, queda una página en blanco, y que es lo que me decía Dios, en esa página en blanco, yo voy a comenzar a escribir, tu futuro, mi alma, la gloria de Dios, así que, no importa, cómo ha sido tu vida, en el año 2020, en el 2021, todavía queda, una página en blanco, aleluya, donde Dios va a escribir, tu futuro, mi alma, la gloria de Dios, así que solamente, tienes que entender, aleluya, que esa página, tiene tu nombre, que esa página, Dios va a escribir, ay, mi alma, la gloria de Dios, tu futuro, aleluya, y podrás entender, aleluya, como le pasó a Pedro, cuando estaba encarcelado, que antes, antes de que el Warner, escucha bien, antes de que el Warner, mi alma, la gloria de Dios, fuera a soltar a Pedro, Jehová de los ejércitos, te envió su banda, aleluya, la gloria de Dios, tengo una llamadita aquí, lo que entran, amén, las llamadas de los confinados, tengo la pastora Sonia, amén, hay una llamada, amén, pastora, quédese en línea, que tengo una llamada, de un confinado, no se vaya, pastora, amén, Dios bendiga, amén, 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 puede bajar el radio un poquito, Dios bendiga la audiencia, Dios bendiga el pastor Carlos Cruz, bendiga, bendiga el radio un poquito, bendiga, te amo mucho, con quien hablamos, no se si ha escuchado las noticias, sabe que nosotros estamos pasando una situación un poco delicada, amén, y con la gestión culto en este tiempo, lo que voy a hacer que voy a poner, de aquí mismo, del MOLLA, uno de los cuantos, amándolo muchas, de los cuantos hermanitos, amén, 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 mira, óyeme, óyeme, cuento, amén, amén, qué bueno, mira, óyeme, 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 amén, estamos en vivo, amén, Antonio, amén, Antonio, Dios te bendiga, aquí está el pastor Carlos Damián, estoy yo aquí, Julián Rosa, estás en vivo, Faro de Santidad, amén, 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 qué bueno, qué bueno, amén, puede pasar al próximo confinado, un abrazo de mi parte, del pastor Carlos Damián, los amamos, estamos orando, y con la prueba, Dios le va a dar la salida, amén, 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 Dios le bendiga, nombre de la familia, amén, 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 el que habita el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra de los nipotentes, diré a Dios, yo voy a esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, él te le va a dar el lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de su bala estará seguro, amén, Dios bendiga, amén, 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 tranquilo, tranquilo, tú sabes, amén, amén, Miguel Pastor, amén, Dios le bendiga, amén, Pastor, privilegio conocerle, amén, 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 gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede, amén, y luego nuestro hermano Pastor, a través del encuentro de aquí, y a todos ustedes también, por esta oportunidad también que nos permite, amén, poder pues, enviarle un caluroso saludo, desde aquí a la institución, a pesar de que estamos pasando momentos difíciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros, y con ustedes también, así que, le envío un saludo a Manuel Sánchez, y a Miguel Sánchez, a una ya, en Luis Amén, a mi papá, en Carolina Campina, en el doctor Jiménez, que Dios es Jesús, así que Dios le bendiga grandemente, y para adelante por cielo, en el nombre de Jesús, amén, 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 Señor te salva, estamos contentos vosotros, las hermanas aquí, contentos hablando de las posibilidades, le agradecemos esta bendición, esta oportunidad, a pesar de que la, como el ser pastor, a pesar de que la circunstancia, verdad, que estamos viviendo, que son un poco difíciles, pero el Señor está con nosotros, como poderoso gigante, y yo quería aprovechar, verdad, para, para felicitar, porque esta llamada, por una, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, como se llama, como se llama, como se llama, amén, mira, cuento, 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 Mira, ¿me está escuchando? Amo en vivo, hermano. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Amén. ¿Me escucha? Amén. Mira, mandaste el saludo a tu esposa que cumple años. Mandaste el saludo a tu esposa que cumple años. ¿Pero cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama la sierva, amado de mi arma? Mi esposa, mi amada esposa, Rosario Sánchez. ¡Ay, Sánchez! ¡Eso es! Amén, amén, amén. Mira, Cueto, Cueto, el tiempito que queda, suelta lo que Dios, mira, el tiempito que queda, suelta, suelta lo que Dios puso en tu corazón. Eso es. Y si se cae la llamada, vuelve y llama. Eso es. Amén. Amén. Estamos en vivo, hermano. 6, 5, 4, 7, 3, 0, 0. Estamos recibiendo llamada de los confinados. Desde la 501, amén. Hay un coro, amén. Pastor, este, sería la palabra de verdad, es una palabra, un consejo, ¿verdad? Especialmente a los ministros, a los hombres de Dios. A ustedes, que son, ¿verdad? Los ministros que están, este, militando, pastores, banderistas. El señor me trae una palabra. Y es que nosotros estamos preocupados, a la mayoría, por el coronavirus. Pero hay un virus, pero hay un virus que está azotando a la iglesia. Y también nosotros debemos, este, usar la mascarilla, usar los protectores, y tener mucho cuidado, ¿verdad? Con este virus que quiere dañarnos a nosotros. Y la Biblia dice, en el libro de Proverbios, que las palabras del chismoso son como una cara suave. Suave, la verdad. Se penetran hasta las entrañas. Dice la Biblia que el chismoso aparta a los mejores, y yo quiero darles este consejo a la iglesia, especialmente a los ministros, que se cuiden. Que el chisme no se le da oído, que el chisme no se le da, no se le presta atención. Hay gente como usted, le van a ponerle a usted, como ejemplo, Julián, Pastor Carlos Cruz, que son gente de bendición, gente que están, de evangelio, que están siendo canal de enlace, con muchas vidas, con mucha gente. El pastor Pedro de Jesús, esposa Miriam, el chisme trata de conroger y de dañar la obra que el señor quiere hacer. Y yo quiero hablar con esos textos, y que son dos textos que hablan, que me invitan a nuestras vidas de una manera muy directa. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, que permitan hasta las entrañas. ¿Sabes? Esta es una palabra que hay que mencionar en ellos. Hay veces que nosotros pensamos que escuchar, que atender lo que el chismoso tiene que traer es importante, porque así me entero. No, 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 no se le puede dar oído a las palabras del chismoso, no se le puede dar oído, porque dañan. Dice la Biblia que las pequeñas zorras dañan la niña. Así que, usted cuídese, usted... Amén, amén. Usted que está en el de bendición, usted que Dios lo está utilizando como el nazo, que Dios lo está utilizando para unir nazos, para unir manos, para unir ministerios, para unir alcalde, cuídese, guarde su oído, guarde su corazón. La vida dice, sobre todo, a cosas guardadas, guarde tu corazón, porque le dé una a la vida. Eso es. Dios está poniendo esto en mi corazón hoy para compartirlo, porque es importante que nos amiguemos de este niño que se está azotando a la iglesia. Es tan difícil hablar de las cosas lindas como esto que está aconteciendo hoy, de cómo ustedes abren puertas, de cómo ustedes son canal de bendición para que los presos ayuden a su familia, para que los ministerios se ayuden, se den la mano, se promuevan. Es difícil hablar de esto, pero hablar de las cosas negativas, hablar de los hermanos, de las hermanas, es muy fácil, así que usted comunice, guarde, se, protéjase, póngase la mascarilla contra el vino del chisme, póngase, lábase las manos contra el vino del chisme. Eso es. Es la palabra que quería traerle a usted, cuídense, los amos, Julián, te amo, un abrazo. Amén, amén, amén. Señor tiene palabras de salud, palabras de bendición, eso es. Confiamos en Dios, estamos en las manos de Él, amén, amén. 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 amén, amén, gloria a Dios, yo los bendiga a cada uno de ustedes allá en la institución gloria a Dios, ahí teníamos las llamadas, aleluya directamente desde la institución la 501, aleluya se me ahogaron hasta los ojos aleluya, porque realmente pues yo pasé por todo eso y cuando le dan a uno una oportunidad de poder saludar a su familia cuando los vi que estaban nerviosos, desesperados no, Carlos, y explícale a la audiencia que están pasando un proceso allí, por eso se oía un poco de turbulencia hay unos casos allí, amén y explícale, Carlos, a la audiencia y entonces realmente pues el que sabe sabe, el que ha pasado por eso verdad por lo menos yo puedo hablarle a mí, yo pasé por eso pero eso es verdad, que obviamente por el hecho de que, no sé los familiares de Dios con cuidado no se preocupen es una situación que ellos están experimentando allá, que ya los familiares se enterarán en sus respectivos para que no crea de alarma que la gente piense que es algo grave sí sí creo que están tomando el protocolo que son todos puertes ricos sí, amén, amén, amén y realmente a uno, verdad por lo menos a mí se me salieron las lágrimas se me agarraron los ojos porque yo estuve también ahí y cuando uno le dan esa oportunidad de poder saludar a su familia de poder este tener este medio para poder alcanzar a la familia uno se desespera cuando lo escuché desesperado lo escuché nervioso me transporté a ese tiempo mi alma alaba la gloria de Dios y de verdad que por eso es que la Biblia nos enseña y la palabra de que no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó amén, no y la iglesia tiene una responsabilidad Carlos hay vidas aquí que están escuchando el programa que no estuvieron presos pero tú estás escuchando un andamiaje pequeño un escenario amén de lo que se vive allá adentro amén y tú tienes un deber como iglesia alaba a Dios amén a cuando tú vayas al secreto de rodillas amén aleluya y cuando usted vaya a pedir cosas para usted usted se acuerde del confinado acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos de los maltratados como si estuvieses en el cuerpo amén aleluya y es una responsabilidad como iglesia amén aleluya que tenemos nosotros de nosotros amén presentar los confinados interceder por los confinados amén es una responsabilidad como iglesia amén aleluya nosotros amén llevar las cargas a los unos de los otros la gente le gusta predicar la gente le gusta la manifestación aleluya pero la iglesia tiene unas responsabilidades la iglesia tiene unos deberes que el dios del cielo les dejó les otorgó nos exige como iglesia carlos dice que se les salieron las lágrimas hermano amén y el señor me ministraba fuerte porque en el tiempo que yo estaba haciendo mi tiempo carlos yo no tenía este privilegio este beneficio esta bendición aleluya de poder en unos minutos saludar en la familia por eso usted los veía tan emocionados tan contentos porque es una bendición linda yo sé que con la prueba dios le va a dar la salida y como decía nuestro hermano miguel amén ellos están tomando las medidas como está tomando las medidas todo a toda agencia todo departamento toda toda organización aleluya así que lo que nos compete es orar por los confinados en esta presencia del señor amén amén gloria a dios mira quiero dejarles saber aleluya que realmente muchos de ustedes saben siempre lo decimos aleluya este programa nació en el corazón de dios fue puesto en el corazón de nuestro hermano y amigo pastor pedro de jesús aleluya presidente de esta emisora y pues nos dio la oportunidad de poder estar aquí dedicarle este programa a los confinados desconfinados y familiares aleluya nosotros como siempre decimos no pagamos nada esto lo paga faro de santidad esto lo paga el presidente pero nosotros queremos pedirle a ustedes una ayuda que ayuda vamos a pedir mira quedan creo que 12 o 14 tazas aleluya que si usted llama y ofrenda la taza puede venir a buscarla así que nos quedan media hora y vuelvo y le repito nos quedan alrededor como 14 tazas por ahí creo 15 tazas si usted llama y ofrenda puede venir a recoger su taza sublimada con el logo de faro de santidad así que antes de que se acabe este programa que se acaba a las 12 yo quiero que ese teléfono suene y diga mira yo quiero ofrendar porque este programa tiene que seguir para adelante yo quiero ofrendar porque yo sé que los confinados necesitan yo quiero ofrendar aleluya porque yo sé que este programa y este emisor y Pedro de Jesús se mantiene ayudando a los confinados y es confinado así que de la manera como usted puede agradecer esto y que me déjame decirle algo más que creo que no sé si estamos bien en la cuenta pero creo que en este martes hoy estamos cumpliendo el aniversario un año de haber empezado el programa aleluya porque nosotros empezamos cuando los terremotos no sé si se acuerdan por ahí pero así nosotros empezamos aleluya o sea que llevamos un año aquí en el programa y yo creo que sería de bendición aleluya que usted llame y diga mira yo quiero ofrendar porque yo quiero que este programa siga para adelante aleluya así que hay unas tazas aleluya que es lo que quedan como no sé si son 14 o 15 tazas sublimadas con el logo del faro de santidad necesitamos que antes que se acabe el programa aleluya usted sea de bendición a este programa que llame y diga yo quiero ofrendar y voy a buscar mi tacita mi alma para que se tome su café necesito aleluya escuchando aleluya en los programas por la mañana al mediodía y por la noche aleluya gloria a Dios así que queremos aleluya que antes de que se acabe el programa esos teléfonos suenen y digan mira yo quiero yo voy a ofrendar porque yo necesito que este programa siga para adelante yo voy a ofrendar porque yo quiero aleluya que los confinados sigan escuchando aleluya palabras yo quiero ofrendar porque yo quiero que los confinados sigan contando testimonios aleluya yo quiero ofrendar porque a mi me gusta cuando llegan ahí es confinado comparten testimonios yo quiero ofrendar aleluya porque realmente es necesario mi alma la palabra la gloria de Dios el libro nos enseña aleluya que el Señor nos dice probarme en esto y verás probarme en esto y verás que las ventanas de los cielos serán abiertas aleluya así que no deje que otro se lleve la bendición aleluya gloria a Dios creo que vuelvo y le repito son como 14 o 15 tazas que quedan necesitamos que antes de las 12 aleluya usted llame y diga mira yo quiero ofrendar porque ese programa tiene que seguir para adelante mi alma la palabra la gloria de Dios así que yo les pido de todo corazón encarecidamente aleluya que usted llame mi alma la palabra de Dios y podamos conseguir aleluya de que esas que quedan ahí gloria de Dios dice por ahí pastor a qué número por ATH móvil para ofrendar el Señor amén gloria a Dios Miguel están pidiendo el número de ATH móvil por Facebook para ofrendar amén a la emisora amén el número es 787 248 866 repito 787 248 866 amén gloria a Dios ahí escucharon el numerito por ATH móvil aleluya así que ya es momento es momento aleluya ya esto comenzó aleluya necesitamos que llamen y digan yo quiero ofrendar aleluya gloria a Dios yo quiero ofrendar aleluya porque este programa tiene que seguir un saludito mira que está por ahí Jorge Rodríguez aleluya Dios bendiga aleluya un abrazo un abrazo a la distancia lo amamos mucho aleluya a él a su esposa a sus hijos aleluya gloria a Dios que bueno es Dios aleluya Carlos tú te acuerdas el andamiaje del primer programa las palabras del presidente de este movimiento Pedro de Jesús yo me acuerdo que Pedro dijo yo voy a la casa un momento a buscar la planta alaba a Dios todo Puerto Rico sin luz amén en el sur había una crisis tremenda en Puerto Rico había una ansiedad los confinados tenían una ansiedad amén pero las palabras del presidente de este movimiento dijo yo voy a casa a buscar la planta a buscar gasolina porque el programa hay que darlo alaba a Dios mira Miguel están diciendo que repiten si me lo puedes repetirlo gloria a Dios eso es seguro que sí número 7 8 7 eso es 2 4 8 80 6 6 si una mujer se cabe en like le dan para atrás ahí y lo vuelven a ver amén gloria a Dios 2 4 8 8 8 6 que bueno que bueno Carlos Cruz Lugo está por ahí conectadito te esperamos el próximo martes ahora si vuelve gloria a Dios que bueno que bueno es Dios estamos aquí con Carlos te acuerdas de San Damiagen en enero claro que sí como fue todo como fue todo mientras todo el mundo estaba en desesperamiento yo recuerdo que era el primer programa yo le dije Julián que vamos a hacer Julián dijo no vamos para adelante gloria a Dios y así fue llegamos aquí al faro que estábamos al otro lado aleluya y Pedro había salido a buscar la gasolina aleluya le echamos la gasolina a la planta gloria a Dios aleluya y hicimos el programa mi alma la palabra de Dios así que así empezó este programa cuando empezaron los terremotos ese mismo día nosotros arrancamos y llegamos aquí aleluya gloria a Dios recuerdo que nos hicieron una cartita para poder bueno un sinnúmero de cosas que gloria a Dios verdad el Señor ha seguido bendiciendo por eso es que necesitamos aleluya que antes que se acabe el programa aleluya la gente ya me ofrende aleluya quedan 14 o 15 tazas aleluya usted ofrenda y se va a llevar su taza aleluya gloria a Dios así que necesitamos acuérdese que este programa aleluya nosotros no pagamos nada esto lo paga Faro de Santidad Pedro de Jesús aleluya y este programa tiene que seguir para adelante así que si usted está de acuerdo con nosotros y dice yo quiero aleluya que este programa siga hacia adelante queremos que los confinados sigan siendo bendecidos aleluya así que vamos para adelante así que mira tenemos una llamada por aquí nuestra pastora Sonia aleluya está por aquí creo que también ya tiene su hijo Sonia aleluya amén pastora amén 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 Dios le bendiga Dios le bendiga más que voy a escucharle amén gloria a Dios mucho y así adelante yo sé que Dios le va a bendecir en gran manera y nada por este medio verdad pues me envío un saludo a todos los confinados verdad en todas las cárceles en este y fuera de Puerto Rico especialmente le envío un saludo a mi hijo amado Carlos, ¿verdad? Carlos Rodríguez Carraquillo que está allí en la 501 ¿verdad? en el C1 ¿verdad? del Señor y también aprovecho para el día de hoy un saludo a todos los muchos que están allí ¿verdad? con el samado Tomás el puesto toda esta gente buena que hay allí siervo del Señor altísimo ¿verdad? y le doy gracias a Dios por esta oportunidad ¿verdad? que me concede de usar estos medios ¿verdad? y qué bueno que hay estos medios ¿verdad? para que los padres y las madres que tienen hijos confinados puedan expresar su amor ¿verdad? hacia ellos ya que llevamos ya casi un año que no nos vemos ¿verdad? pero seguimos dándole la gloria al Señor seguimos trabajando y orando por estos ministerios poderosos yo creo en estos ministerios que son necesarios y que hay que bendecirlos y me dejan una tacita es una taza una taza la taza sublimada me dejan una taza y me dicen donde tengo que enviar esta bendición amén amén gloria a Dios aleluya seguro que sí amén eso es eso es amén un abrazo pastora un abrazo gloria a Dios gloria a Dios que bueno aleluya la pastora reservó su tacita aleluya porque es que entendemos aleluya que realmente vuelvo y le repito nosotros no pagamos nada aleluya y no es que estamos diciendo llame y pague el programa no estamos diciendo ofrenda aleluya aquí aleluya aleluya y podrá llevarte tu tacita aleluya y así pues realmente seguimos para adelante colabora mira Carlos el martes el martes que cuando salimos de aquí que nuestro hermano marcaro nos llevó a almorzar la hermana sani amén que la saludamos la esposa de nuestro hermano Héctor me dice amén mientras íbamos a almorzar Julián y cuánto ustedes pagan y yo le testifico a la pastora Chima Sani amén aleluya que nosotros no pagaban un centavo que este programa Dios se lo había puesto en el corazón al presidente pero de Jesús y ella se gozaba aleluya porque porque el compromiso que tiene esta emisora con los confinados el compromiso que tiene esta emisora la visión que tiene esta emisora nosotros como es confinado aleluya alabanza a Dios para siempre sabemos nuestra posición sabemos aleluya lo que el Dios del cielo nos exige aleluya en esta presencia conforme a la Biblia y como yo decía ahorita el primer programa no había luz había una crisis en Puerto Rico había un caos en Puerto Rico Carlos me llama Julián el programa amén llamamos a Pedro Pedro dijo no los confinados no pueden amén quedarse sin su programa y la programación tiene que estar al aire alabanme a mi porque sabemos que la palabra del Señor no está presa la palabra del Señor es espíritu es vida y a través de estas ondas etéreas el Espíritu Santo a la distancia convence al hombre de pecado de justicia de juicio hay palabras aleluya hay un consejo el consejero el admirable habla a través de estos medios aleluya y esto tiene que continuar aleluya echamos el pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallaremos irán andando llorando los que llevan la semilla Carlos pero regresarán con regocijo trayendo su gavilla Carlos dice Brenda Vázquez ya ofrende aleluya me guardan mi tacita dice y la de Sonia que la guarden y la de Sonia gloria a Dios vamos vamos para adelante vamos queremos queremos escuchar esas llamadas aleluya que diga mira yo yo quiero una taza yo quiero ofrendar aleluya yo quiero ofrendar mi alma lava la gloria de Dios yo quiero ofrendar porque yo necesito que este programa siga para adelante ahí está el este conectadito Dios lo bendiga y la palabra la gloria de Dios ese otro varón también que está en el ministerio igual que se nos olvida se nos pasó si estamos calientes mira con Michael Michael Vanessa Vanessa su esposa la esposa de Michael James les mandamos saludos a todos así que mira vuelvo y les repito nos quedan ya creo que 20 minutos 20 minutos queremos que esos 20 minutos llamen y digan mira yo quiero mi taza yo quiero una taza yo quiero ofrendar ahí a Faro y yo quiero una taza aleluya así que las tazas son sublimadas con el logo de Faro de santidad nuevo aleluya así que es necesario vuelvo y les repito nosotros no estamos vendiéndote la taza sino que estamos diciendo ofrenda llama aquí a la emisora ofrenda y ten la bendición de llevarte tu taza aleluya que tú puedas decir tengo mi taza fui ofrendé soy parte de Faro aleluya gloria a Dios vuelvo y les repito llevamos un año en este programa mi alma lava la gloria de Dios los confinados han sido bendecidos los he confinado también aleluya le agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos ha dado aleluya así que mira necesitamos mi alma lava la gloria de Dios que usted llame y diga yo quiero mi taza yo quiero ofrenda aleluya yo quiero una taza tú te acuerdas cuando Javier llegó aquí Javier llegó un amigo de nosotros que también estuvo confinado él salió hace poco y él llegó aquí amén a testificar y le dijo a Pedro Pedro gracias ay santo y Pedro lo miró y le dijo gracias y le dijo sí porque amén a través de esta emisora mi vida en la cárcel ay santo fue bendecida mi vida fue amén aleluya bendecida por el Dios del cielo el Dios del cielo amén me visitaba el Dios del cielo me ministraba a través del emisor a través de los vasos a través de las vigilias a través del programa amén de Carlos Julián amén fue de bendición aleluya para mí para mis compañeros y sigue siendo de bendición amén porque el brazo de Jehová no se ha cortado su brazo está disponible él es el que levanta del polvo al pobre Carlos al menesteroso para sentarlo con los príncipes de este mundo saludito a María María está por ahí María Bonilla Rodríguez saludito María María tú sabes vamos a esperarte por aquí un día de esto también aleluya gloria a Dios mira vuelvo y le repito si usted tiene un amigo o tiene un familiar confinado aleluya y usted quiere que su amigo o su familiar confinado siga siendo bendecido a través de este programa levante el teléfono y llama y ofrenda a la emisora y llévate tu taza sublimada y amará para la gloria de Dios es momento aleluya de que usted diga gloria a Dios yo quiero yo quiero yo quiero ser parte de esa bendición yo quiero ser parte de esa bendición ¿cuántas tazas quedan? 14, 15 yo quiero ser parte aleluya Brenda dijo yo quiero ser parte llamó y ofrendó aleluya la pastora Sonia dijo resérvame ahí mi tacita aleluya gloria a Dios así que es necesario necesitamos aleluya de que usted llame todavía nos quedan minutos necesitamos que usted llame y diga mira yo yo quiero ofrendar yo quiero ofrendar yo quiero ser parte de esta bendición aleluya porque yo quiero que los confinados sigan recibiendo la bendición aleluya de poder recibir la palabra aleluya porque realmente es necesario Jorge Cruz Dios te bendiga aleluya estamos contentos aleluya ya tú sabes desde vieja la gente de vieja gloria a Dios Jorge Cruz te amo mucho ya tú sabes mira Carlos hay gente que quieren entrar a una cárcel y ahora mismo pues las puertas están cerradas por la situación y hay gente que desean señor yo quisiera ir a la cárcel administrar la palabra pero la palabra de Dios no está presa dice la Biblia amén pero tú puedes entrar a cárcel a través amén de tu colaboración amén Carlos esto es así aleluya yo ahora mismo no voy a las misiones aleluya pero yo mi iglesia colabora con los ministerios misioneros y contribuimos para que la obra del Señor se siga expandiendo para que las estacas del Evangelio se expandan alaba a Dios para siempre para que la voz de Dios siga fluyendo amén para que la palabra del Señor siga amén fluyendo con eficacia alabanza a Dios para siempre por eso la Biblia dice Juan dijo algo Juan dijo no amemos de palabra ni de lengua sino en hecho y en verdad amén aleluya entonces a veces decimos estamos comprometidos con los confinados pero vamos a comprometernos amén con el Dios de la Biblia con el Dios que ama al confinado agaba a Dios mira esto Brenda está en Estados Unidos o Brenda porque quiere su taza y me está diciendo pastor usted se podría llevar mi taza y cuando yo llegue de viaje voy y la busco claro que sí mi alma la va a la gloria de Dios claro que sí oye esto es cuestión de como dice nuestro hermano Julián aleluya gloria a Dios mira lo que dice María Bonilla en hecho y en verdad es así es así es así gloria a Dios tú no escuchas eso Carlos yo amo al preso yo amo a Dios pero vamos a demostrarlo en hecho y en verdad y este es el momento este es el momento de usted levantar su teléfono y decir mira yo yo quiero aleluya ofrendar porque yo quiero yo quiero que yo no sé si usted está entendiendo yo quiero aportar este ministerio que tiene que ver con los confinados y no es para nosotros Carlos no es para nosotros esto no es para nosotros hermano claro que no vuelvo y le repito nosotros no pagamos nada estamos más que bendecidos pero que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido aleluya y nosotros estamos ahora en este momento dejándoles saber a ustedes de que mira el pastor Ricardo Rivera que era una mira mi pastor se apuntó léete eso ahí Carlos mira Dios te bendiga apúntame 40 quiero que el programa continúe al aire amén gloria a Dios amén 40 está apuntando ahí el pastor aleluya gloria a Dios mi alma daba la gloria a Dios mi pastor amén hacete un paréntesis hermano cuando yo comencé y Carlos me hizo el acercamiento yo en el orden del señor como siempre lo hago Carlos y usted tú sabes que yo siempre he vivido bajo autoridad pastoral yo me lo acerco el pastor pastor mira se nos dio esta oportunidad y las palabras de mi pastor fueron Julián amén tiene el permiso entra eso es del señor hoy en día llevamos un año en esta bendición y ha habido fruto ha habido evidencia amén ha habido testimonio hemos visto amén lo que Dios ha hecho aleluya y yo agradezco amén al pastor porque siempre ha respaldado Carlos amén mi ministerio este programa junto a la iglesia y mi iglesia está comprometida como la de Carlos estamos orando por los confinados estamos intercediendo por los confinados amén amén Jorge Cruz está pidiendo el número cuál número está pidiendo el número de Faro o el número de nosotros personal aleluya gloria a Dios alaba ahora si puede mira que bueno dice dice Carlos Cruz luego guárdame mi taza el martes otra taza más aleluya otra taza más que la vienen a buscar el martes gloria a Dios aleluya de esto es lo que se trata mi alma lava la gloria de Dios tú sabes cuántos confinados confinados pasaron por este programa en este año tú sabes cuántas familias fueron bendecidas aleluya por este y confinadas claro que sí la hermana amanece en nadie aleluya un sinnúmero de gloria a Dios de personas aleluya que han pasado por este programa aleluya que han sido bendecidos de una manera aleluya especial y es necesario que ahora demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y cómo lo podemos hacer mira levantando el teléfono 787-654-7300 y usted llama y dice mira yo yo quiero yo quiero una taza yo quiero una taza de esas yo quiero ofrendar mi alma la palabra la gloria de Dios Víctor Pastrana le envía saludos a Melvin Pastrana a su hermano saludos a su hermano y que Dios cumpla su propósito en él gloria a Dios Víctor Pastrana el evangelista de la iglesia de nosotros gloria a Dios aleluya está trabajando mano a mano con el ministerio aleluya gloria a Dios que está encargado del ministerio ahora ahora si puede gloria a Dios para aportar Jorge Cruz el teléfono gloria a Dios aleluya el teléfono una vez más para aportar amén 787-248-8066 ATH móvil 787-248-8066 gloria a Dios aleluya que bueno Jorge estaba con nosotros ahí en la federal mi alma la palabra de Dios de vieja aleluya un ser humano muy bueno aleluya gloria a Dios es que unas langostas tenemos que ir para allá aleluya estamos esperando esa invitación gloria a Dios aleluya que bueno que bueno que bueno el Dios aleluya mira nos quedan un par de minutos queremos aprovechar aleluya y dejarles saber aleluya de que es necesario mi alma la palabra la gloria de Dios es necesario que este programa continúe aleluya sabe cuantos confinados aleluya quizás en un momento dado han estado a punto de quitarse la vida y lo digo porque yo pasé por eso aleluya yo no estoy hablando como dicen por ahí por vos que ganso no 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 yo estoy hablando porque yo estuve ahí en esa olla yo sé el sabor de esa sopa la ansiedad la ansiedad que da claro que sí aleluya hay momentos que uno dice y esto y cuándo va a llegar mi bendición y cuándo va a llegar pero prendía la radio aleluya mi alma la palabra de Dios yo prendía la radio y escuchaba el programa esas vigilias de fuego aleluya claro y escuchaba al pastor aleluya que vaya ya se nos adelantó el Luis Rodríguez aleluya ese nuevo amanecer aleluya yo escuchaba todos esos programas aleluya y ahora hoy en día yo estoy aquí afuera y yo estoy diciéndole a ustedes aleluya es momento de ofrendar usted ofrenda para que este programa pueda seguir hacia adelante aleluya para que podamos seguir bendiciendo a otros aleluya usted ofrenda y va a recibir su tasa gloria a Dios es un programa dedicado a los confinados es confinados mi alma la palabra de Dios y familiares ahora mismo usted pudo ver hubieron confinados que llamaron cuatro o cinco confinados la emoción de ellos claro contento privilegio claro que sí gloria a Dios aleluya y así mismo tuvieron familiares el otro el otro martes estuvieron llamando familiares aleluya mandarle saludos enviarle saludos a sus familias que están confinados aleluya este es el momento aleluya no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy aleluya es momento de usted llamar y decir mira realmente yo quiero ser parte de esto yo quiero ofrendar porque yo necesito que este programa continúe hacia adelante gloria a Dios aquellos que están conectaditos ahí en el facebook ahora está puesto ahí gloria a Dios el número de teléfono aleluya para que pueda hacer el donativo gloria a Dios y déjenos saber aleluya y diga mira yo quiero yo quiero ofrendar yo quiero mi tacita vamos a buscarla vamos a hacer lo que sea aleluya gloria a Dios pero necesitamos aleluya que usted aleluya ofrende porque este programa está siendo de bendición a muchas personas aleluya muchos confinados aleluya y yo le voy a decir más personas que llaman aleluya y realmente dicen mira yo no puedo no puedo visitar a mi hijo Carlos no tocando trompeta pero lo que hicimos hace unos días que le llevamos unos regalitos amén nosotros no pudimos amén llevarle a casi todos los familiares de los confinados pero identificamos una familia de bajos recursos y yo llegué a llorarme alaba a Dios no tocando trompeta porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos para Dios no para los hombres Néstor nos ayudó nos ayudaron con unos regalos fueron un sinnúmero de hermanos Harry Mariano Andino Sepúlveda aleluya fueron un sinnúmero de hermanos y pudimos dar regalitos si le llevamos regalitos a los hijos de los confinados aleluya nos sentimos contentos con eso y como dice Julián no es que estamos diciendo ah mira lo que dice no 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 sino es que sepan para que ustedes sepan que estamos trabajando eso es estamos haciendo la obra del Señor aleluya dice Brenda saludo a mi a mi novio aleluya confinado José Vázquez Marín aleluya así que está ahí en la 501 tremendo varón de Dios aleluya así que mira es necesario ya lo que nos quedan son nueve minutos aleluya y quiero aleluya que donde está ese respaldo aleluya de los desconfinados que salieron de ahí aleluya que ya han pasado por este programa aleluya que ya han venido a testificar este programa es momento aleluya que digan mira yo fui parte de ese programa y yo quiero ofrendar también aleluya porque yo te voy a decir una cosa y no es que estemos hablando verdad pero realmente hay muchos que han venido aquí aleluya y de aquí han salido con trabajo han salido a ministrar a predicar a adorar aleluya Dios ha organizado su vida abriendo puertas Dios abriendo puertas aleluya entonces este programa tiene que continuar mi alma mira Carlos en un paréntesis yo no mando un saludo y ahí está mi esposa escribiendo saludo a Cueto saludo a mi esposa que está ahí en vivo milagro un abrazo en esta presencia que mientras nosotros estamos aquí ya está orando la gloria de Dios intercediendo esto es un equipo aleluya esto es un equipo mi alma la gloria de Dios así que mira necesitamos aleluya que se mantengan ahí gloria a Dios ofrendando gloria a Dios porque es necesario aleluya es necesario quizás dirán pero esta gente van a seguir con lo mismo no es que vamos a seguir con lo mismo es que nosotros necesitamos aleluya seguir alcanzando más confinados seguir alcanzando es confinado aleluya seguir alcanzando más familiares de confinados aleluya que necesitan escucharle a ellos aleluya que necesitan mi alma la gloria de Dios que ellos puedan llamar aquí al programa que puedan saludar a su familia aleluya que puedan testificar las cosas grandes que está haciendo Dios aleluya tú capellán que nos está escuchando aleluya que ya no has podido entrar más a las prisiones aleluya este es el momento de decir bueno ya que no puedo entrar a la prisión yo voy a ofrendar para que este ministerio continúe hacia adelante aleluya y podamos a través de la emisora a través del programa en sus manos está el poder llegar a los confinados mi alma la gloria de Dios y cómo lo pueden hacer llamando y ofrendando gloria a Dios aleluya vamos a vamos 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 para adelante aleluya vamos a llamar aleluya quiero que esos teléfonos suenen aleluya y las tazas que quedan aleluya antes de que se acabe el día mi alma la gloria de Dios se vaya pero que quedan 14 15 tazas quedaban ahorita no sé cuántas quedan ahora pero necesitamos aleluya de que usted llame aleluya y diga mira yo yo quiero mi taza yo quiero ofrendar aleluya porque yo quiero aleluya que este programa siga hacia adelante gloria a Dios Pablo en una ocasión dijo y para cerrar y dejar al pastor Carlos Damián Pablo dijo no nos cansemos de hacerle el bien eso es porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos y mayormente a los de la familia de la fe aleluya la religión pura dijo Santiago y sin mácula delante de Dios esta visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mácula del mundo y eso es lo que hacemos nosotros a través de esta bendición linda aleluya los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos Dios no llamó a justos sino pecadores al arrepentimiento Carlos yo quiero agradecerle rapidito al pastor pero de Jesús por darnos la oportunidad amén llevamos un año damos gloria al Señor podemos decir y vencer hasta aquí Dios nos ha ayudado su esposa Miriam si me está escuchando gracias por la oportunidad que nos otorgaron de nosotros amén comenzar amén hace un año amén con esta visión con este proyecto con este programa en sus manos está el poder Miguel gracias Miguel ha sido una bendición el estar del programa la secretaria cuando cuando vino el lockdown que no nos dejaban salir por las tablillas que nos hicieron las cartas responsablemente llegábamos al programa cumpliendo una bendición linda Carlos amén Carlos amén si 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 mira de verdad yo vuelvo y le repito vuelvo y le repito hay muchos que dicen acordado de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos de lengua de palabra si pero ahora este es el momento este es el momento de usted acordarse de los confinados venga aquí a la emisora o llame por teléfono ofrende aleluya para que este programa pueda seguir hacia adelante gloria a dios así que vuelvo y le repito acordado de los presos como si estuviera juntamente eso es un mandamiento aleluya es un mandamiento usted quiere acordarse de los presos usted quiere que este programa continúe hacia adelante pues entonces o venga aquí a la emisora ofrendar o llame aleluya y diga mira yo voy a ofrendar aleluya yo quiero mi tacita ven a buscar tu tacita aleluya para que entonces cuando estés ahí cuando estés en tu casa tomando el café te acuerdes y dices yo ofrendé porque realmente me acordé de los confinados mi alma alaba la gloria de dios así que ya nos quedan creo que dos minutitos o tres vamos a despedirnos aleluya con esta bendición así que saben y entiendan de que esperamos de que las tacitas que queden aleluya se acaben Pablo pero el programa continúa la emisora continúa y queremos aleluya que continúe unas palabras que tú tengas para Pedro amén él está ahí amén mira Pedro de verdad que ha sido de bendición para la vida de cada uno de nosotros por lo menos para mí para mi vida ha sido de bendición le agradezco le agradezco en el alma él sabe aleluya que lo amamos mucho este ministerio lo ama mucho los confinados lo amamos mucho aleluya y ha sido de bendición él su esposa aleluya su familia mi alma alaba la gloria así que seguimos aleluya en pie de lucha en pie de guerra estamos trabajando muchas cosas bonitas que van a venir aquí para la emisora faro de santidad así que Pedro Dios te bendiga sigue hacia adelante y verás que como nosotros ayer domingo yo estaba predicando aleluya y el tema era Jehová estará con vosotros peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos así que Pedro Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos así que gloria a Dios saludos a todos que nos están ahí conectaditos en el Facebook que nos están escuchando en la radio vamos ahora rapidito Padre Santo Padre bueno Señor te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado aleluya de poder estar aquí en este programa te pido Señor en el nombre de Jesús tócale los corazones aleluya que están todavía en la duda ofrendos o no ofrendos Señor tócale los corazones para aquellos padres como dice tu palabra probarme en esto y verás aleluya alabanza sana liberta restaura del Hijo y del Espíritu Santo amén este fue su hermano y amigo el Pastor Carlos Damián Evangelista Julián Rosa llévatelo mi nieto la alabanza en sus manos está el poder amén yo los bendiga a cada uno de ustedes gloria a Dios aleluya así que vamos para adelante a cada uno de ustedes